Como bueno califican choferes y comerciantes el cúmulo de personas buscando diferentes productos y artículos tradicionales para la celebración de la Nochebuena. Bueno, yo veo mucha gente en la calle, andan comprando mucho, las tiendas están abarrotadas, pero por eso no digo que están buenas. Pero la calle está llena de gente, está abarrotada, muchos tapones. Las avenidas y calles en los alrededores de las arterias comerciales se observan repletas de vehículos y clientes, lo que a decir de los buhoneros y padres de familias que acuden a esos centros comerciales demuestra que es Navidad. Se está picando, se está picando. ¿La gente está viniendo a comprar? Sí, sí, sí. ¿Usted lo puede comparar con el día de ayer? No, no, el día de ayer fue buen día, buen día. Pero vamos a comprar algo, pero se ve el flujo de la vaina y la economía que está un poco jodona. Es que cada 24 de diciembre el dominicano trata por todos los medios de celebrar, aunque sea cada quien dentro de sus posibilidades. Y esta Nochebuena no será la excepción. Para Noticentro Martina Espinal.